¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Mi nombre es Valentina y estoy súper contenta de estar con ustedes porque tengo tres cosas que festejar con ustedes. Bueno, tres cosas que me alegran el día de hoy. La primera es que ya llegamos a 30.000 suscriptores. Me emociona ver cómo juntos poco a poquito vamos creciendo. Así es que muchas, muchas gracias por esos 30.000 suscriptores. La segunda cosa que me alegra es que el video se trata de algo que ustedes me han estado pidiendo muchísimo. Último, peinados para el cabello rizado. Y de hecho esas tres ideas que les voy a dar son peinados que yo me hago cuando mi pelo así suelto no se acomode. O está demasiado esponjado, o está chueco, o la rayita no se me hizo para el lado correcto y que me siento incómoda. Bueno, pues me hago uno de estos tres peinados que les voy a compartir. Y la tercera cosa que me emociona es que tenemos un sorteo. Tenemos un sorteo. Son unas cositas para el cabello rizado que sé que les van a encantar porque son cosas de una marca que ustedes me han pedido mucho y que dónde la consigo y que no la venden en México y qué hacemos. Bueno, el primero es este difusor, la mano marciana de DivaCrawl. Buenísima. Junto con este gelecito para peinar. Estos dos productos los utilicé. En este video le puedo explicar este link y te va a enseñar a usarlos, ¿no? Les hice un video y me encantaron. Y pues en el video de hoy les voy a enseñar cómo ponerte cositas en el cabello. Así es que les voy a regalar esta diademita que tiene como diamantitos. No, está un diamantito. Son como cristalitos y como bits y cosas así padres. Y tengo dos de estas que soy súper, súper fan para ponerte en el cabello. Son como estas diademitas de tela. Es una gris, como gris deportivo. No sé por qué. Y la otra es, dije, pues es verano. Pues una de florecitas padres y tienen acá como un nudito las dos. Entonces están súper suaves. ¿Qué necesitas hacer para participar? Lo primero que tienes que hacer es pues obviamente estar suscrita a este canal, ¿no? Entonces si tú no estás suscrita dale click aquí al botoncito de suscribirse para que te unas a esta familia. La segunda cosa que tienes que hacer es seguirme en Instagram que es arroba vale chavero. Y el tercero es dejarme un comentario aquí abajo en este video diciéndome tu nombre de Instagram. No es que yo no les crea, ¿verdad? Pero tengo que comprobar que me sigas aquí y que me sigas en Instagram. Así es que son tres cosas súper sencillas. Pero ya que saben del sorteo, ¿qué les parece si empezamos con este video? Estos tres peinados. Y platicamos un poquito más al final. Así es que vamos a ver este video. Este peinado es de mis favoritos porque no necesitas liga, pasadores, absolutamente nada. Entonces lo puedes hacer en una emergencia. Vamos a tomar nuestro cabello de esta forma y vamos a empezar a darle vueltas. Este peinado está un poquito difícil de explicar pero está súper fácil de hacer. Vamos a enrollarlo de esta forma y luego vamos a atravesarlo en nuestro chonguito y lo apretamos y listo. Esto te va a durar súper bien y no necesitas nada. Este siguiente peinado también me fascina porque realmente tus rizos van a lucir súper bonitos y parece una cascada de rizos. ¿A poco no? Este es lo más sencillo. Vamos a necesitar una bandanita de tela o una diadema que tú tengas y la vamos a colocar de esta forma. Asegúrate de acomodártela muy, muy, muy bien y ya que está en posición ahora sí vamos a empezar a tomar pedacitos de nuestro cabello de esta forma y está súper fácil. Vamos a ir metiéndolo en la bandanita como si fuéramos tejiendo. No sé cómo se puede decir pero lo metes de esta forma asegúrate de sacar el rizo muy bien al final y vamos a hacer lo mismo del otro lado y así te vas a ir de un lado al otro lado al otro lado hasta que te quede ahora sí que el look que tú quieras si quieres que te quede como más delgadito atrás o te lo quieres dejar como media colita como tú quieras pero por atrás te va a ver hermosísimo. ¿A poco no? Y el último peinado que nunca puede faltar es el chongo efectivo y la verdad es que ustedes me han preguntado muchas veces que cómo me queda el chongo tan tan así, tan tieso. Bueno, es de lo más sencillo. A mí me gusta hacérmelo arriba. Tampoco como que como palmerita pero me gusta hacérmelo más arriba en la cabeza para que no me jale tanto el cabello y simplemente lo tuerzo, lo tuerzo y lo enrollo de esta forma. Pongo una liga y listo. Y luego me gusta sacarme como que un poquito los pelitos para que no me quede tan atorado. Y así de sencillo. Tres segundos y ya está. Espero les haya gustado mucho este video. Si te gustó, acuérdate de darle manita arriba así me doy cuenta de qué clase de video les gustan a ustedes. Y si te sirvió, pues comparte este video con alguna amiga que tenga pues también rizos desobedientes de vez en cuando. Les mando un besote. Los quiero muchísimo, sí, 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 sí. Toda la información del sorteo se la voy a dejar en Instagram. Así es que sígueme. Redes sociales se las dejo por aquí abajo. Twitter, Facebook e Instagram. No se pierdan el sorteo. Va a estar muy padre. Me vamos a mencionar que alguien se dieron todas estas cositas. Y aparte una cartita de amor mía porque obviamente les tengo que escribir un detalle. ¿Qué creen? Que nomás les voy a mandar así las cosas pelonas. Pues no, les voy a hacer una cartita con mi puño y letra y se las voy a mandar. ¿Ok? Bueno, eso es todo por el video de hoy. Cuídenseme mucho. Pórtenseme bien. Que Dios me los bendiga hoy y siempre. Y ustedes y yo nos vemos aquí el próximo viernes. Bye.